Después de sobrevivir a un brote viral en la mansión Spencer de Umbrella, los miembros de Starz, Jill, Chris, Chambers y Barry, le cuentan los eventos a su jefe botarga, Irons, pero este men había sido comprado por la poderosa Umbrella, y nunca se hizo una investigación al respecto, dejando a Raccoon City vulnerable. A Chris y compañía, nadie les creyó la historia de zombies, cada uno comienza a investigar a la corporación Umbrella, con Chris yéndose a Europa, y Jill se queda en Raccoon City para saber más del laboratorio de Umbrella, que está debajo de la ciudad. Raccoon City está a punto de sentir el verdadero dolor. Kyojin, welcome. El resumen de Resident Evil 2, el remake, arranca después de la intro. William Birkin, científico que trabajaba en los laboratorios de Umbrella, llamado Ness, muy por debajo de Raccoon City, ha creado un nuevo virus, a partir del virus T, que provocó el desmadre de la mansión Spencer, el virus G. Este fue creado para el tratamiento de casi todos los tipos de cáncer, pero dadas sus características mutagenias, Umbrella se planteó la negociación y procesamiento al ámbito militar, y en el desarrollo de armas biológicas, a lo que William se negó, y tomó la decisión de darle la espalda a Umbrella, y planeaba vender una muestra del virus G al ejército yankee. El 22 de septiembre de 1998, después de que Umbrella se entera de la traición de William, envía a un equipo dirigido por Han para asesinarlo y recolectar muestras del virus, pero, 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 antes de poder sacar el virus, Birkin se inyecta una muestra del virus G, y esta, se prendió. William muta en algo monstruoso, sin sentido, y mata casi todas las fuerzas de Umbrella. En el desmadre, muchas muestras del virus T se derraban por todo el suelo, las ratas de la zona se infectan, y propagan el virus por toda la ciudad, a través de la red de alcantarillado, que se extendió al suministro de agua, lo que finalmente provoca el brote en Raccoon City, y todo se va al diablo. El 29 de septiembre, Leon Scott Kennedy ingresó a Raccoon City, ya que era un oficial de policía recién contratado, que esperaba comenzar su primer día de trabajo, en el departamento de policía de la ciudad. Uff, lo que le espera a Leon. Cuando se detiene en una gasolinera, descubre que hay zombies por doquier. La estudiante universitaria, Claire Renfield, también ingresó a la ciudad, el mismo día, buscando a su hermano Chris Renfield, porque perdió contacto con él, hace un par de meses. Se encuentra con Leon, en la gasolinera. Cuando están completamente rodeados, usan el plan que no falla, escapar. Después de un desastroso accidente automovilístico, la pareja se separa, y acuerda reunirse en el departamento de policía de Raccoon City. Raccoon City es el mismísimo infierno, el virus se acabó con todos, o eres zombie, o ya fuiste comido por ellos. Cuando llegan al punto de encuentro, encuentran el departamento de policía, plagado de zombies, y abominaciones mutantes. En la comisaría, Leon y Claire, se ven obligados a separarse. Leon estaba a punto de estirar la pata, cuando es sorprendido por un Cerberus, pero es salvado por una lady, la asiática más sexy que el mundo ha conocido, Ada Wong. Ada es un agente del FBI, que estaba allí en una asignación, para incriminar a los responsables del brote, y del virus G, y que está buscando una muestra, para usar como evidencia en su contra. Leon también quiere que los responsables paguen, y se une a Ada, para buscar pruebas. Un periodista encarcelado, le dice a Leon, que un brela fuera responsable del brote zombie, y sobornaron al jefe de policía, para encubrir el brote inicial. La mano de un hombre pálido gigante, atraviesa la pared, y mata al periodista. Este sujeto misterioso, resulta ser, Mr. X, un super tyrant, un arma bioorgánica, enviada por Umbrella, para matar a los testigos del brote. Mr. X casi mata a Leon, pero Ada, nuevamente lo salva. Ella confirma la historia del periodista, y dice que está rastreando una científica de Umbrella, responsable del brote, a Nick Birkin. Usan las alcantarillas, para adentrarse, en las instalaciones de Umbrella, donde Leon se enfrenta, ni más ni menos, que a un megacocodrilo. Claire encuentra documentos, que confirma que su hermano Chris, había dejado a la ciudad, hace semanas, para investigar Umbrella, en Europa. Claire también descubre una pequeña, Cherry Birkin, que resulta ser, hija de William Birkin. Claire es atacada por William, que está persiguiendo a Cherry, teniendo el primer encontronazo de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Algunos centímetros más tarde? Claire es atacada por Irons, y secuestra a Cherry. Nuestra Lady persigue al Botarga, hasta el orfanato de Raccoon City. William acaba con Irons, justo llega Claire, y escapa con Cherry. Por si no fuera poco, Mr. X las persigue hasta un ascensor, y por si no fuera poco, el otro perseguidor, William, las alcanza, y deja a Mr. X, bien feo para la foto. William está newer, y se ve la fortuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! madre de Cherry, Annette Birkin. Cherry ha desaparecido y Claire va en su búsqueda. Se enfrenta nuevamente a la eslanga de William. Después de que lo avienta por un precipicio, encuentra a Cherry. La pequeña fue infectada por su padre. William, estando controlado por el virus, estaba buscando a Cherry para reproducir el virus G, ya que su cuerpo no rechazaría el virus, dado que su ADN está relacionado. Annette dice que hay una vacuna en los laboratorios de Ness. Claire le pide ayuda, pero Annette se niega, ya que está ocupada tratando de detener a su esposa loco, William. Así que Claire decide llevar a Cherry a Ness sola. Casualmente, ahí es donde Leon y Ada también se dirigieron. Han, sobreviviente del equipo alfa de Umbrella, al ataque de Birkin, se abre camino entre oleadas de zombies y todo tipo de armas biorgánicas. Han completa su misión y saca una muestra del virus G para Umbrella. Leon y Ada encuentran a Annette. Esta le dispara una lluvia de cuetazos a Ada. Leon, como macho ejemplar que es, la protege. Mientras Leon se recupera, Ada la persigue, y por fin muestra su sexy vestido rojo, que la caracteriza, pero también termina gravemente herida. Leon va en su búsqueda. Ada usando sus superpoderes, besa a Leon, y le pide que encuentre una muestra del virus G porque ella no está en condiciones para hacerlo. Leon y Claire llegan a Ness. En el camino descubren la causa del brote en Raccoon City, dándose cuenta que William y Umbrella son los culpables. Leon, como macho ejemplar que es, ayuda a Ada y fácilmente encuentra la muestra. Justo entonces... Aparece William para armar la fiesta. También llega a su esposa para detenerlo, Nell, a la garve. ¡Gracias! Gravemente herida, Aned le dice a Leon que Aida Wong no es un agente del FBI, sino un espía que intenta robar el virus G y venderlo en el mercado negro. Ligo no puede creer esto y se enfrenta a Aida exigiendo respuestas. Aida lo omite y apunta a Leon, pero no se atreve a matarlo, sugiriendo que siente algo por él. Aned, antes de estirar la pata, le dispara a Aida, lo que hace que se caiga vacío con la muestra del virus G y muere. Mientras siento... Claire encuentra la vacuna y logra curar a Cherry del virus G. Cuando Leon tomó la muestra del virus G, se activaron los protocolos de NES de autodestrucción. Sin tiempo que perder, Leon, Claire y Cherry se apresuran a encontrar una ruta de escape. Cada uno se encuentra en un obstáculo. Claire se enfrenta otra vez a William, en una nueva forma, más mutado. No, no, no! No! ¡Gracias! Leon es aprendido por Mr. X y esta se volvió a prender. People, welcome to the party. ¡Gracias! 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 Fatality. A mitad de la batalla, se revela que Eida está con vida. ¡Gracias! Logrando sobrevivir a su caída con la ayuda de sus artilugios. Nuevamente salvando a Leon gracias a la lanzacueta que le lanza, sin ser vista, diciendo que ahora están igualados. Claire, Cherry y Leon logran abordar un tren de evacuación justo a tiempo para escapar de la instalación que explota. El reencuentro se interrumpe. William aborda el tren, quien ha mutado, hasta el punto de que solo es una masa gigante de tentáculos, carne, dientes y globos oculares. ¡Gracias! 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 Claire y Leon cortan el vagón del tren al que William se ha aferrado antes de que los alcance la explosión. Después de muchas batallas, William finalmente muere. Leon, Claire y Cherry salen del túnel, sobreviviendo la noche más larga de sus vidas. Leon y Claire deciden que van a acabar con Umbrella, por lo que ha hecho de una vez por todas. Calificación, Robert. Calificación, Robert. Calificación, Robert. Calificación, Robert. Gracias por ver el video.